Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión es más que nada una video respuesta porque he visto muchos de ustedes que me han puesto en los comentarios e incluso personas que me han dicho, que me han hablado, conocidos que me dicen que en el video que cambiaron el resistor porque el abanico de atrás no le estaba funcionando a muchos sí les funcionó, comenzó a operar nuevamente el resistor pero hubo otros que me dijeron, ¿sabes qué? después de cambiarle el resistor, sí me comenzó a funcionar el abanico pero ahora el problema es que no sale aire caliente o viceversa, no sale aire frío entonces, algunos de ustedes me dicen que de aquí sale aire caliente pero que en la ventina de atrás sale puro aire nada más otros me dicen que sale aquí aire frío pero en la parte de atrás sale aire caliente o viceversa para ese tipo de problemas, después de haber si ustedes ya han cambiado el resistor y bien que el problema no es por ahí lo que pueden hacer, bueno más que nada esta video respuesta es para todas esas personas espero que les ayude este video y espero que les solucione el problema lo que van a hacer después de eso bueno, primero déjenme les explico antiguamente ustedes saben que los carros aquí tienen, bueno el mío es una perilla antes era un, perdón, es como una tipo perilla digamos, circular pero antiguamente era como una perillita entonces tú lo hacías hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo entonces con esa perilla o esa manija como ustedes quieran llamarlo había un chicote que iba al motor entonces ese chicote iba hacia una válvula entonces ustedes cuando, ustedes abrían aquí para regularle digamos caliente o frío el chicote estaba corrido hacia una válvula entonces ustedes manualmente digamos cerraban la válvula y la abrían independientemente de cuánto caliente querían o cuánto no, ok ahora los carros más modernos ya no usan más bien la mayoría ya no usa ese chicote o sea ya no es manual ya ustedes le mueven aquí suavecito y hay una parte que está acá en la parte de abajo que ahorita les voy a enseñar se llama el switch activador o como le dicen en español switch activator le dicen en español activador de interruptor creo, no estoy muy seguro le dicen activador de interruptor pero es una cosita así chiquita que ahora es el que hace el trabajo entonces cuando ustedes mueven aquí le da la orden al actuador de interruptor entonces ahorita les voy a enseñar hasta en la parte de abajo esa cosita cuando ustedes lo mueven aquí abre, automáticamente tiene unos engranes adentro cierra y abre entonces como lo que dice tiene unos engranes que giran y hacen que jale el chicote o lo afloje, ok entonces por consecuente la válvula va a abrir y va a cerrar ok, en muchas ocasiones esa parte se avería a veces los engranes se comienzan a barrer y ya no están haciendo bien su función o a veces se enganchan de momento y de momento se desenganchan entonces ya comienza a haber averío a veces hay unas personas que me dicen que lo ponen y a veces agarra, a veces no porque a veces engancha bien y a veces no y aparte de tener la función de jalar el chicote para cerrar y abrir la válvula del caliente también tiene la función de las ventilas o sea, tiene digamos que abre las ventilas de la sección de adelante hacia atrás o viceversa cierra las ventilas de adelante para que las ventilas de atrás se abran entonces tiene dos funciones es abrir y cerrar ventilas o los ductos abrir un ducto y cerrar el otro o viceversa o también y también jala el chicote para que cierren la válvula entonces hay veces que me han dicho uno de ustedes que sale aquí aire pero que atrás no sale o como les digo que atrás sí sale pero que adelante no o que en unas partes sale caliente y atrás no para ese tipo de personas como les digo van a checar dos cosas una es la que les digo que está acá abajo que es el que te digo déjame ver el nombre dice actuador de interruptor bueno, si ese es el problema tienen que checar esa parte si ese es el problema simplemente lo tienen que reemplazar ahora si esa parte está bien lo que pueden hacer también van allá donde nos digo que está el chicote y la válvula a veces la válvula ya está averiada a veces cuando ustedes jalan cuando el actuador jala el chicote ya la válvula ya no abre y cierra correctamente o se queda abierta o se queda entrecerrada o a veces se queda en medio porque el la válvula ya no está haciendo bien su trabajo ok entonces primero vamos a checar la parte de aquí de abajo que es el switch activator y enseguida vamos a checar la válvula hay veces también el problema que está en la válvula el tornillo que va hacia la hacia la válvula digamos que la jala y que lo cierra simplemente hay un tornillo que se afloja con el tiempo porque ustedes el activador está jalando y contrayendo jalando y contrayendo entonces el switch con el tiempo perdón la digamos la válvula el tornillo que va hacia el chicote se afloja entonces ya no hace una buena conexión entonces a veces la válvula se queda entreabierta o se queda media cerrada o a veces de tiro ya no ya no la agarra ya no se está moviéndose entonces lo que pueden hacer una reparación fácil sería apretar el tornillo pero igual si les digo después de que apretan el tornillo ven que no probablemente que tenga problema también la válvula entonces mucho ojo con las dos partes con la válvula y con la con el switch activator entonces vamos a primero checar el switch activator que pueden checar ese primero o como les digo pueden checar los dos como ustedes gusten pero como les digo si no es uno va a ser el otro o hay veces que las dos cosas son las que andan mal que digamos los engranes del switch activator ya están ya están desgastados ya están barriendo están patinando ya no está haciendo bien su función o que también la válvula de allá no está cerrando o abriendo apropiadamente o también como les digo el tornillo que está en la válvula ya está muy flojo y lo único que tienen que hacer sería apretarlo y eso es lo que va a hacer que ya otra vez vuelva a haber aire frío en todas partes en la parte de atrás en la parte de adelante porque cuando la válvula está entreabierta a veces no va a salir mucho frío o va a salir mucho caliente a una parte y en la otra no y viceversa también el actuador si no está mandando bien no está digamos abriendo y cerrando bien las ventilas no está distribuyendo bien el aire o está haciendo que no abran bien unas ventilas y otras sí entonces esas dos piezas van de la mano lo que es la válvula la que le dicen en inglés heater control valve y el switch activator van de la mano o sea van en conjunto para que haga una buena operación el sistema de aire acondicionado ok bueno pues a continuación déjame enseñar donde está en la parte de abajo el switch activator que en español aquí la traducción lo busqué dice activador de interruptor el activador de interruptor y el otro dice válvula de control de calentador disculpenme si no lo traduje bien pero pues así lo así lo tradujo Google bueno déjame traer una lámpara bueno aquí aquí tengo una lámpara ok primero vamos a ir en la parte del pasajero y van a estar aquí donde está donde no está la consola va a estar en la parte de abajo ok déjame quito la cámara para que pueda enfocar mejor espérame déme déme chance bueno aquí estamos otra vez tuve que cortar la grabación ya que necesitaba un poquito de luz porque ya está oscureciendo y no puedo ver muy bien necesito poner una lámpara para enseñarles bien bueno se van a como les digo se van a pasar van a venir del lado del pasajero en el caso este es chequen ustedes donde lo tienen la de ustedes no sé si es del 2006 a 2008 o aplica del modelo 2003 a 2008 ahora sí que esa va a ser su tarea porque en mi caso esta es una honda pilot de 2008 ok creo que la del 2007 la 2008 la 2005 y 2003 creo que tienen el mismo lugar pero no no me hagan caso ahora sí que necesitarían investigar donde está esa parte pero creo o sea no les cuesta checar ahí donde está si la tienen ahí pues obviamente que ahí va a estar si no está es que está en otra parte espero que no sea en la parte donde está la consola porque sería un poquito más trabajo de quitarla para quitar esa pieza o como en mi caso que está aquí nada más no tengo que batallar tanto pero pues como les digo en esta ocasión pues vamos a enfocarnos en la camioneta esta del 2006 a 2008 o como les digo no sé estoy seguro si desde el 2004 o 2008 ok pero bueno entonces como les digo se van a pasar aquí al pasajero se van a pasar aquí para el pasajero y se van a bajar ok se van a bajar se van a bajar y exactamente aquí donde vean este cable vean este cable de aquí ok déjenme hacer un poquito de acercamiento ok este de aquí este es el que va a ser la parte que tienen que cambiar recuerden este de aquí todo esto de aquí todo esto ok este se llama el activador de interruptor bueno aquí así me dice la traducción ok en inglés dicen switch activator so el switch activator tiene que ser reemplazado porque como les digo esta parte de aquí a veces tiene engranes adentro que con el tiempo se comienzan a barrer y pues a veces sigue funcionando pero a veces les funciona bien a veces le va a hacer un ruido como un reguilete va a ser como un ruido como un reguilete y eso quiere decir que los engranes de adentro ya se están barriendo y está pues patinando ok ahora o también de tiro ya no va a funcionar y entonces esto ya no va a abrir ni va a jalar el chicote entonces recuerden que antes lo hacíamos en los carros de antes se hacía manualmente cuando ustedes allá en la consola ustedes jalaban lo hacían manualmente pero ahorita los carros usan este aparatito que se llama activator activator switch para que jale el chicote y mueva abra y cierra las ventinas ok bueno chequen ese ahora también si ya checaron ese y está bien bueno también si ese era el problema pues ya saben que ahí está el problema ahora no de acaso que ya lo cambiaron o como les digo no lo compren primero chequenlo para que vean que está bien porque no tiene caso que gasten dinero si la parte está bien chequenlo para ver si está todo en orden y si una vez no está el problema ahí lo que van a hacer van a checar la otra parte que les digo la heater control valve la van a checar entonces esa va a estar en la parte del motor déjenme les digo donde es entonces nos vamos para el motor ok ahora dejen traigo la lámpara porque necesito la lámpara ok traigo la lámpara ok voy a poner una luz porque necesitamos luz déjenme prender una luz aquí y prender la otra luz de acá ahí está ahí estamos y déjenme traer algo para poder enseñarles ok bueno entonces van a medir el motor ok van a medir el motor supongamos aquí estamos les hago una cámara así de lejos para que cuando vean que haga el acercamiento más o menos por donde es porque yo he visto muchos videos que hacen la gente que hacen el acercamiento pero a veces te ponen la imagen así entonces si se ve más se ve todo cerca y claro pero dices tú que parte es esa like ok es la polea pero cuál es la de abajo la de arriba cuál es y pues obviamente el que sabe el que es mecánico o el que tiene un poco de experiencia pues vas a ver exactamente pero para los que estamos empezando o los que apenas estamos introduciéndonos en esto pues sí como que en lo que son peras son manzanas como que sí te tardas un poquito de tratar de descifrar qué parte es so por eso yo lo que hago siempre un acercamiento lejano para que vean más o menos dónde está la pieza a dónde me refiero que tienen que buscar ok bueno la válvula se va a encontrar aquí miren entonces voy acercándome y exactamente la válvula está abajo de esta manguera ver esta manguera de aquí esta ok va a estar abajo de la manguera ok solo tiene que ser un poquito de lado la manguera y déjame ver si lo puedo hacer ahorita con este palillo ok no sé si alcance a ver pero ahí está abajo de la manguera es lo malo que está un poco incómodo abajo de la manguera ahí es donde está la válvula ok ok a ver permítanme a ver si puedo hacer un acercamiento déjame tratar de quitar la manguera vamos con otra mano ok no no me cabe la mano está muy gruesa la mano a ver vamos a ver ahora si que déjame chance a ver no es que está está exactamente abajo de la manguera entonces necesito yo meter la mano para poder enseñar exactamente donde está ok ahí está ya la vieron ahí mero dejen voy a parar un poquito la imagen y los voy a apuntar ok bueno este de aquí este que se ve este es la válvula ok ahí es donde está agarrando el chicote ok el actuador es el que jala esto cuando ustedes le dan la orden allá en el que mueven aire caliente o aire frío es el que le da la orden bueno más bien tienes que jalar la válvula jalar el chicote y hace que la válvula cierre o abra ok para que haya más caliente o lo cierre ok entonces cuando esta variada es un problema porque a veces como les digo se queda entreabierta o se queda medio cerrada entonces lo que tienen que hacer como les digo tienen que también checar esta pieza si está en buenas condiciones o a veces muchas de las veces el tornillo que va en la parte de aquí arriba aquí donde está mi uña de dedo gordo está flojo entonces como no está como está flojo no hace no cuando usted cuando el chicote cuando el actuador jala esto más o menos como que se patina no está agarrando bien la esta como la válvula entonces hace que se quede entreabierta o de tiro que no que no abra nada ok entonces ojo con esto chequen primero antes de cambiar la pieza nada más aquí hay un tornillito déjenme si puedo hacer un acercamiento más y lo único que tienen que hacer es apretarlo cuando lo aprieten pueden volver a probar y les aseguro que ese va a ser el problema en cada caso de que le apriman el tornillo y no será el problema pues tienen que checar la válvula para ver si no está abriada o tiene algún tipo de problema interno ok esa es la reparación que pueden hacer o lo que pueden intentar checar chequenlo como les digo chequen este y chequen el otro el de aquí abajo el de aquí abajo recuerden el de aquí abajo lo van a checar ok ahora no tengo luz pero como les digo chequen el de aquí abajo y pues puede que uno de los dos sea el problema en el peor de los casos pues serían los dos en el mejor de los en el mejor de los casos sería que el problema no está allá en el activador sería aquí nada más en la válvula que muchos tengo muchos colegas que me han dicho que simplemente el tornillo de arriba de la válvula está flojo y pues lo tuvieron que apretar y pues ya cerraron sus problemas ok y pues nada eso es a todos los que quería decir una respuesta para que pues si lo hicieran ustedes mismos y pues pues cerraron un poco de dinero bueno bueno pues este yo me despido que tengan un buen día adiós chau 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 chau